La pareja visitó la ciudad balnearia para hacer un balance de los graves incendios ocurridos en la zona. Después de los premios Princesa de Asturias, la reina Leticia vuelve a los básicos. La reina Leticia, 51 años, una vez más evidenció su estilismo y buen gusto. La madre de la princesa Leonor siempre ha sabido vestirse conforme a cada ocasión y de nuevo lo confirmó luego. De su asistencia a Tenerife junto al rey Felipe para hacer un diagnóstico en la zona, y precisar qué alcance tuvieron los incendios que se dieron en esa área en el mes de agosto. Durante la actividad, que abarcó una visita al mirador de Chipeque y una reunión con varias autoridades locales, doña Leticia se dejó ver con un look bastante casual, sencillo, cómodo y muy otoñal. La reina consorte se decidió por un vestuario con mucha clase en el que combinó un abrigo largo, de corte recto, en tono beige y con varios botones en color negro. Además, usó un suéter oscuro, un pantalón con estampado príncipe de Gales y unos mocasines. El look más otoñal y básico de la reina Leticia Para muchos, esta propuesta de vestir por la que optó la reina Leticia se trató de un look perfecto para un día de trabajo en la oficina, aunque también se ajustaba de forma favorable a cualquier otra ocasión, por su versatilidad, tal como ella lo demostró. La madre de Leonor y Sofía se decidió por llevar su cabello suelto, con el detalle de algunas trenzas en la parte delantera, y combinar sus accesorios con mucha discreción, una premisa que ha estado presente en otras oportunidades. En cuanto a los zapatos, esta es una de las tantas veces en las que la reina Leticia se ha decidido por un modelo plano. En algunos desfiles por el Día de la Hispanidad, durante su paso por Mallorca, en Andorra y algunas visitas internacionales, ha preferido andar muy cómoda con zapatos sin tacón. El uso de los mocasines Este tipo de calzado está entre los favoritos de la reina de España. Una vez lució unos negros con hebillas plateadas durante una reunión del Comité Español de Personas con Discapacidad, en aquel entonces los combinó con un pantalón y jersey negro, más una chaqueta estampada.